Son muchos los eventos que llevaron a Candy White Hartley de América al Reino Unido durante su juventud, en donde vive actualmente, ahora siendo adulta. Candy vuelve a leer con nostalgia la correspondencia intercambiada con amigos y conocidos, que conoció en el curso de su vida. Rememorando desde su infancia, transcurría en el acogedor Hogar de Pony, hasta su adopción por la adinerada familia Hartley, y desde el año escolar transcurrido en el Severo Instituto San Pablo, hasta los estudios realizados para convertirse en enfermera. Su corazón se encoge al pensar en el amado Anthony, quien había creado para ella la dulce rosa Candy, la atormentada relación con el tormentoso Terrence, y el vínculo indisoluble con el inefable Albert, la amistad incondicional de Steve, Archie, Annie y Patty, sin olvidar el excéntrico benefactor tío abuelo William, quien la adoptó sin nunca manifestarse, y el misterioso príncipe de la colina, quien la convenció siendo niña de afrontar la vida con una sonrisa en los labios. Una carta tras otra, va dando forma al gran mosaico que es la vida de Candy, siempre llena de imprevistos, alegrías y tragedias, desde comienzos del siglo XX, hasta el advenimiento de la Gran Guerra. Una búsqueda de la felicidad que Candy siempre persiguió a través de la esperanza y la determinación sin rendirse nunca. Que iconajita, nos regala una gran novela epistolar, a través de la cual, uno de los mayores ícones del siglo XX, narra en primera persona su historia, añadiendo numerosos detalles e incluso, un final inédito, de sus aventuras, seguidas y amadas por siempre, en todo el mundo.